... Comprendo que hay un conflicto institucional bastante importante en la municipalidad y que cada día se agrada un poco más. Y el problema que está cometiendo, el error que está cometiendo Lizalde desde mi punto de vista, es que Lizalde como un gobierno de transición que es, no se está respaldando en el Consejo Deliberante. No se está respaldando en absoluta. Y empezando con el proyecto que manda desde el Ejecutivo del Presupuesto, que aquí se trabajó, se consensuó entre todos los bloques y todas las fuerzas políticas en un proyecto consensuado. Y el Intendente tiene otro proyecto independiente que trató de presentar bajo presión política, generando una situación bastante, digamos, incómoda y bastante perjudicial para todo el distrito de Pinamar. Porque lo que trabajó el Consejo Deliberante no era compartido con el Ejecutivo. Y el Ejecutivo en ningún momento se sentó a discutir esto para consensuarlo con los concejales. Nunca. Cuando nosotros modificamos el presupuesto, vuelve al Ejecutivo, y el Ejecutivo me lo han dicho a mí, en mi cara, a los propios funcionarios, diciendo de vuelta el viejo discurso altierista de que le estamos desfinanciando el municipio, etcétera, etcétera. Cosa que no es cierta. Porque el municipio sigue sin cobrar donde tiene que cobrar. Y la única forma que tiene de recaudar es del bolsillo del contribuyente. Pero el tema de publicidad de espacios públicos, propaganda, habilitaciones, espacios de playa, todo eso no cobra. No cobra nada. Es más, le dimos el aumento del módulo y no lo hizo vigente el aumento del módulo con la publicidad en Pinamar. Pero recaudaron 14 millones en este último mes. Bueno, eso es lo que dicen la municipalidad algunos funcionarios. No se hizo efectivo. Yo fui a ver el saldo oficial de la municipalidad y son 4 millones. O sea, porque todavía no se acreditaron los cheques que dice que cobraron. Bueno, entonces esto vamos a tener que verlo de acá a fin de febrero, cuando se acrediten esos cheques, si se acreditan. Más allá de eso, la pregunta era por qué nos tuvimos de acuerdo. Porque el Intendente, desde nuestro punto de vista, tiene que respaldarse en el Consejo Deliberante. Porque el Consejo Deliberante también es una parte fundamental e institucional del municipio. El Intendente no puede respaldarse en dos personas, tres, cuatro, de Ezeiza. Porque los que somos funcionarios de Pinamar estamos aquí y somos legisladores votados por la comunidad y ejercemos nuestras funciones aquí. Entonces lo que le pedimos al Intendente es que venga el Consejo Deliberante una vez que haya tenido la solicitud y lo que él considere justo con los trabajadores municipales, nos lo transmita a nosotros y nosotros le vamos a dar apoyo o no, según lo que nos diga. Pero no vamos a estar presentes como parte del conflicto que generó él, no vamos a estar presentes en la negociación con el sindicato. Pero ¿por qué no deberíamos estar presentes? Al menos desde mi punto de vista. Porque el que tiene autoridad para resolver es él, no nosotros. ¿Qué vamos a estar ahí? Presentes en una discusión que no tenemos voto ni voto. Para que él diga lo que tenga que decir y después tenemos que nosotros hacernos cargo del problema que genera él. Si el problema es que los trabajadores municipales no tienen el aumento que deberían tener para que reciban un salario justo, bueno, las explicaciones las tiene que dar el Intendente porque primero tiene que explicar cómo gasta el dinero público. Yo te voy a decir una sola cosa para que se vea claramente cómo se malgasta. Pedro Elizalde en el mes de noviembre hizo una compra directa de autos para seguridad en Pinamar, de la Guardia Urbana, por 2 millones de pesos. 1.900.000 y pico de 1.000 pesos. Casi 2 millones de pesos. En compra directa. Eso no se hace, es por licitación. Tiene que dar licitación pública. Pero él usó el instrumento de la emergencia de seguridad para comprar de manera directa a Pinasco 7 autos por 2 millones de pesos. Yo le digo una cosa, más allá de objetar o no la utilidad de gastar 2 millones de pesos para eso, yo le voy a decir a Pedro Elizalde que en Nueva York patrulla en Nueva York la policía montada. En Mónaco patrullan en bicicleta. Acá tienen que andar en camioneta Ranger 4x4 que sale casi medio millón de pesos cada una. Bueno, una locura. Ahora, él sí tiene plata para hacer un pago excepcional de 7 camionetas para la Guardia Urbana. Pero no tiene plata después que no dice no tiene plata para el hospital o para el salario de los trabajadores. O sea, la plata la tiene. El problema es cómo la quiere gastar él. Y el problema es que no quiere recaudar de donde tiene que recaudar. Entonces, hasta que Pedro Elizalde esto no lo entienda, el problema lo genera él, no nosotros. Gracias. 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 Gracias.